Hoy hablamos de Balanitis de Zun. La Balanitis de Zun es un proceso inflamatorio crónico que afecta la mucosa del glande y el prepucio, usualmente en varones mayores de 50 años. Esta afección se ve en los varones que tienen prepucio abundante. Se presenta como una lesión asintomática en forma de placa única extensa, roja o eritematosa, mal definida y generalmente húmeda, de aspecto brillante o de barniza terciopelado. Es importante considerar que estas lesiones pueden confundirse con malignidad, pues son similares a la denominada eritroplasia de Keylat, lo que en ocasiones obliga al urólogo a hacer un diagnóstico diferencial mediante una biopsia. Con Balanitis de Zun no tienen infección diagnosticada, sin embargo son sometidos usualmente a tratamientos distintos para hongos, bacterias y virus. Y al ser un proceso inflamatorio puro, estos tratamientos no solamente no van a mejorar la condición del paciente, sino que pueden empeorarla. El tratamiento definitivo es mediante la cirugía de circuncisión o postectomía. Si tienes Balanitis y hasta la fecha no has logrado curarla, es momento de llamarnos. Nos vemos.